¿Por qué llora la bebé Rumi de pelo largo? ¡Mami! ¿Qué le sucede a la niña? Toma un muslo de pollo. ¡Thank you! Si vas conmigo, tendrás más comida. ¡Ok! La niña siguió a Merlina a su casa. ¡Vamos! La familia de Merlina es muy rica. ¡Para ti! ¡Wow! ¡Hay demasiada comida! ¡Un tiempo después! ¡Wow! ¿Qué hace Merlina con las tijeras? ¡Este es el precio que tienes que pagar por lo que has comido! ¡Ahora limpia la casa! Rumi llora porque extraña a su madre. ¡Mami! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! La madre sigue buscando a su hija. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Qué triste! ¡Ey! ¿Por qué se parece al cabello de mi hija? ¡Oh, Dios mío! ¡La madre está vendiendo su cabello! ¡Merlina está vendiendo su cabello! ¡Oh, yes! ¡Le dieron dinero! ¡Sígue la ver! ¡Fue arrestada por secuestro de niños! ¡Madre e hija se reencontraron! ¡Aquí tiene el cabello de su niña! ¿Cómo hacemos que su cabello sea hermoso de nuevo? ¡Ahora es un cabello arcoiris! Pintemos un vestido nuevo para la madre de Rapunzel. ¡El rosa y el amarillo son tan brillantes! ¡Ten cuidado de no mancharlo! ¡Oh! ¡Ahora usa verde! ¡El siguiente es el color azul! ¡Usa lápices de colores ahora! ¡Los colores se combinan tan bellamente! ¡Ese vestido es muy colorido! ¡La forma del corazón en Foami es muy linda! ¡Añádelo a la falda! ¡Añade otra hilera de piedras brillantes en los hombros! ¡La botella de estrellas es hermosa! ¡Hay estrellas pegadas por todo el vestido! ¡Ok! ¡El vestido es muy bonito, ¿no? ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Stop! ¡No! ¡Un nuevo cabello brillante arcoiris! ¡La bebé Rumi también necesita cambiarse! ¡Ahora soy delgada! ¡No! ¡Ponte tu cabello arcoiris! ¡Nice! ¡Sí! ¡Madre e hija tienen hermosos cabellos y vestidos! ¡Felicitaciones a ambas! ¡Maléfica aparece en el parque de diversiones! ¡Uso magia para crear una atracción! ¡Debe haber alguna trampa aquí! ¡La familia de Ladybug llega al parque de atracciones! ¡La bebé está muy interesada en la atracción! ¡Oh, no! ¡Se convirtió en una jaula con alas! ¡Oh, Dios mío! ¡Se llevaron a la bebé! ¡Stop! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh, no! ¡La hada Elsa vino a ayudar! ¿Dónde estás llorando? ¡La hada robó a nuestro niño! ¡Por favor, nos ayuden! ¡Oh, mamá y papá se convirtieron en superhéroes! ¡Vamos a salvar a tu niño! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hay un dragón durmiendo en la casa de Maléfica! ¡Ok! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Papá se cayó y el dragón se despertó! ¡Por suerte tengo este escudo! ¡Él se acongeló al feroz dragón! ¡Lo mereces! ¡La bebé está siendo hipnotizada por Maléfica! ¡Mamá! ¡Stop! ¡Reláñala ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Ella decidió no devolver a la bebé! ¡Ela es mi ahora! ¡Oh, no! ¡Es demasiado peligroso! ¡Maléfica tiene demasiadas armas! ¡Oh, no! Elsa y los padres se unieron para congelarla y empujarla ¡Muy bebé! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Genial! ¡La bebé está a salvo! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Hagamos un regalo para la familia de Ladybug! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Primero usa rojo para este vestido! Luego usa negro para llenar las áreas vacías Y por último, usa blanco ¡No! ¡Está listo! ¡Ven! ¡Oh! Toda la familia de Ladybug es muy hermosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Diviértanse todos! ¡Hasta pronto! ¡Hola niños! ¡Ellas riegan las flores! ¡Un bebé está llorando! ¡Hey! ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso? ¡Un bebé está encima del árbol! ¡Tengo que salvarlo! ¡Levanta tu cabello! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ya bebé! ¡No llores! ¿Qué? ¡Por favor cuida al bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ponle un vestido al bebé! Haz que el bebé tome leche. Deja que tome mi biberón. El bebé elige ambos biberones. La leche es muy deliciosa. ¡Qué feliz! 18 años después. La maestra repartió invitaciones al baile. Merlina fue a casa. ¡Vamos de compras para el baile! En la tienda de ropa. ¡Tantos vestidos hermosos! ¡Amo este vestido! Necesito pintar el vestido. ¡No luches conmigo! Las dos mamás no se rinden. ¡Ustedes arruinaron mi vestido! ¡Ayúdenme a arreglarlo, por favor! ¡Hagamos juntos un hermoso vestido! ¡Lo primero es dibujarlo! ¡Qué color debo elegir! ¡Qué color debo elegir! ¡El rosa! ¡Coloca piedras brillantes! ¡Gracias! 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 Agrega flores para hacerlo más bonito. ¡El vestido rosa es muy lindo! ¡Ahora haz un vestido azul! ¡Colórealo con marcador y luego con lápiz! ¡Pon piedras brillantes! ¡Oh! ¡Semillas azules! ¡Las semillas se convirtieron en flores! ¡Hermoso vestido! ¡Hora de cambiarla! ¡Amo mucho este vestido! ¡Bien! ¡El rosa también es precioso! ¡Hermoso! ¡Ok! ¡Los vestidos son increíbles! ¡Mi bebé es muy hermosa! ¡Tienda de maquillaje! ¡Usa maquillaje rosa! ¡No! ¡El azul es mejor! ¡Están peleando otra vez! ¡Hermoso! ¡Ajá! ¡Maquillemos a Merlina con ambos! ¡Qué color de cejas es mejor! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora elige los lentes de contacto! ¡Los lentes azules y rosas se ven bien! ¡Sí! ¡Qué labios elijo! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Oh, sí! ¡Mi bebé es muy bonito! ¡Bien! ¡Sí! ¡En la fiesta! ¡Madres e hijas vienen felices! ¡La madre real de Merlina la siguió! ¡Un mafioso está secuestrando a un bebé! ¡Ey! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Casi me atrapan! ¡Esconderé al bebé detrás de estas cosas! ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¡Volvés la escondió aquí! ¡Aquí no! ¡No! ¡No hay nada en absoluto! ¡Es la pobre Rapunzel y su hija! ¡Hay un bebé llorando detrás de la basura! ¡Pobrecita! ¡No llores! ¡Te cuidaremos! ¡Aquí darle un biberón! ¡Llegamos a casa! ¡No llores! ¡No llores! ¡Primero limpia la suciedad de la bebé! ¡Ahora dale el biberón! ¡La bebé ya está feliz! ¡Vamos a la comisaría! ¡Sí, mami! ¡Hola! 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 ¡Encontré una bebé perdida! ¡La policía llamó a Elsa! ¡Dos horas después! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mi bebé! ¡Gracias! ¡Tenemos un regalo de agradecimiento! ¡Una casa nueva y reduciente! ¡Una linda casa de gato! ¡Decora el exterior! ¡Agrega algunas rosas rosadas! ¡Ok! ¡Arreglemos juntos el interior de la casa! ¡La sala se ve genial! ¡La almohadilla brillante es muy bonita! ¡Yeah! ¡Hermosa sala de estar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡También deben cambiarse de ropa! ¡Ajá! ¡Hagamos hermosos vestidos para Rapunzel y su hija! ¡Dibuja este lindo vestido con forma de gato! ¡Hagamos hermosos vestidos! ¡ volcanes! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La falda tiene arco iris en la parte inferior. ¡El vestido de la niña es muy lindo! ¡Ahora decoremos con piedras brillantes! ¡Un bonito brillo rosa! ¡El vestido de la niña es muy lindo! ¡Listos! ¡Ok! ¡Qué excelente! ¡Este mal hombre acecha a los niños! ¡Estás arrestado! ¡Bien merecido! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Hola niños! ¡La piscina es hermosa! ¡El gato se cayó a la piscina! ¡Llegó la sucia Rapunzel y su hija! ¡Ambas se tiraron a la piscina! ¡Qué asco! ¡El agua se ha vuelto turbia porque ellas están muy sucias! ¡Oh no! ¿Qué hicimos? ¡Oh no! ¡Oh Dios mío! ¡Drenemos toda el agua! ¡El gato se salvó cuando el agua bajó! ¡Oh! ¡Pobre gatito! ¡Aquí está mi gato! ¡Gracias Rapunzel e hija! ¡Tengo un regalo para ustedes! ¡Wow! ¡Bye bye! ¡El regalo es la Casa Cereza! ¡Primero debes colorear la hermosa casa! ¡Hey! Ten cuidado con los bordes ¡Colorear es divertido! ¡Vamos! ¡Hermosas flores! ¡Decora el techo también! ¡Agrrega estas gemas brillantes! ¡La Casa Cereza es muy bonita! ¡Ahora decora el interior de la casa! ¡Todos los artículos tienen forma de cereza! ¡Ok! ¡Dormitorio de Cereza! ¡Qué hermoso tocador! ¡Ok! ¡El baño de Cereza es genial! ¡Quedó muy bonito! ¡Wow! ¡La casa es genial! ¡Vamos! ¡Hay una bañera grande para ambas! ¡A partir de ahora no más suciedad! ¡Great! ¡Ahora elige outfits para madre e hija! ¡Hagamos dos vestidos color Cereza! ¡Pinta el vestido rosa Cereza! ¡Hermosos colores! ¡La cereza del vestido se ve deliciosa! ¡Agrrega un poco más de brillo! ¡Qué hermosos vestidos! ¡Ponle el vestido! ¡La mamá Rapunzel es muy bonita! ¡Ahora la hija! ¡Ok! ¡Qué linda! ¡Bien! ¡Perdón por ensuciar tu oficina! ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡ilitak! ¡ that nos vem! ¡Aha! ¡ wok ¡Waa! ¡Oray! ¡Ay! 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 ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay! ¡Oh, es en este! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡inski! ¡Ay!